Hostia, esto, 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 esto. Hola a todos, mi nombre es Jesús Barrón y soy profesor de biología y geología. La Comunidad de Madrid me ha suspendido seis meses de empleo y sueldo. ¿Sabes por qué? Por enseñar la realidad científica, que solo existen dos sexos, XX y XY. Por este motivo me han impuesto una sanción. Es que, tío, vamos a ver, se pueden encontrar cinco tipos de sexos. Bueno, esto es cierto, esto es cierto que puedes tener, o sea, puedes tener gente que tiene como mezcla los intersexuales. Y esto es que a veces, yo lo leí, es una movida. Es que tienes un cromosoma, o sea, a nivel de cromosomas no sé exactamente cómo es, pero hay luego expresión del género, ¿sabes? Porque cuando estás, dependiendo de las hormonas que te peguen cuando estás en el feto, tú puedes tener más expresión. Y ser una mujer, puedes tener más expresión masculina. Y cuando llegas a la pubertad, se te quita porque, claro, tu propio, o sea, el cromosoma que tengas es el que domina. Entonces, claro, dices, sí, mi sobrino tiene unos cromosomas distintos. Sí, 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 esto pasa, pero, obviamente, o sea, realmente hay dos, hay dos géneros, hay o macho o hembra, y luego hay como una expresión de macho o hembra con diferentes proporciones, pero es o una u otra. O sea, yo qué sé, por qué, no sé, no sé cómo puedes suspender a alguien de empleo y sueldo por decir esto, ¿sabes? ...por la que pierdo un sueldo de 9.033 euros. Ahora estoy en casa, sin trabajo y sin nómina. Esto es lo que pasa cuando dices algo en contra de la apisionadora de la ideología de género que están intentando imponer en los colegios a los niños más pequeños y en los institutos públicos. Para conseguirlo, violan la Constitución, los derechos de los padres y la libertad de cátedra de los profesores. Llevo más de 30 años... Eso es muy curioso. Tú, en teoría, deberías tener libertad de cátedra, pero para estas cosas se lo pasan por el forro de los huevos. ...de docente y no pienso permitir que impongan la ideología de género a mis alumnos. Gracias a abogados cristianos, que ha llevado mi defensa en los tribunales durante más de año y medio, hemos podido retrasar la ejecución de la sanción. Pero, al final, la Comunidad de Madrid me notificó el pasado viernes, 13 de enero, que me inhabilitaban de mi puesto de trabajo docente. ¿Te puedes imaginar lo que supone...? La Constitución son los padres, dice Marcan. Tal cual, macho. ...para una familia perder 9.033 euros de salario. Por eso, desde abogados cristianos y a través de su web, están organizando una recaudación de fondos a modo de donativo para apoyarme y poder afrontar esta sanción. Además, te lo puedes desgrabar en la declaración de la renta. Muchísimas gracias por tu apoyo. Es muy heavy esto, ¿eh? No, 9K de profesor, no. Es lo de los seis meses. O sea, ganará mil y algo. No que gane cada mes 9K. ¿Cómo va a ganar 9K? Chupacabra. Madre mía, me hubiese metido yo a profesor hace años. Hostia puta. Buah, mirad, este tweet que se me ha viralizado ahí un poco. ¿Qué me decís de esto, chavales? Es que es una verdad como un templo esto ahora mismo. O sea, no quieren que comas carne. Es muy sencillo. Porque te quieren débil. No quieren que tengas una familia. Porque te quieren sumiso. No quieren que tengas cultura financiera. Porque te quieren dependiente. No quieren que tú tengas nada. Porque ellos quieren controlar absolutamente todo. Pierre, ¿qué es tal cual esto, tío? Me voy a dormir que mañana toca madrugar bastante para ser sábado porque hay que minar Currocoins en el tercer mundo. Ya tú sabes. Cara sonriendo guiñando el ojo. Alejandro, descansa y cuídate por ahí en el tercer mundo. Pero están muy locos. ¿No os habéis dado cuenta de que al final todas esas cosas giran en torno a lo mismo? O sea, ¿quién es el malo? Yo me acuerdo que había un anuncio hace años que decía que en el futuro quienes iban a ser marginados eran las personas que intentaban buscar la perfección o la belleza. Y tío, es una puta locura. Estamos en ese momento ahora. O sea, es que no me acuerdo cómo era el anuncio ese. Voy a intentar buscarlo. ¿Cómo era el anuncio? No, de Fanta no. Había uno de Fanta que pelaban a la gente. A ver, no me acuerdo cómo era, tío. Pero era un anuncio que yo veía, se repetía bastante cuando yo era pequeño. Y decía eso. Salían como personas así bellas, que se cultivaban, inteligentes, tal. Y los marginaban. Eran como los apestados de la sociedad. Y ahora intentan hacer eso, tío. Vamos a seguir por aquí por Twitter. Mirad esto que decía Javier Villamor. Javier Villamor, el conservador. ¿Es ético que las grandes empresas tengan cada vez más beneficios en contraste con la mayoría de la población que ve su calidad de vida reducirse? ¿Debe el Estado social y nacional intervenir? Javier Villamor, presente. Para que la parte de esa enorme riqueza repercuta en el bien común. Me encanta cómo los fachillas se acaban poniendo socialistas. Cuando ya están así un poco aburridos, ya les pillas de vueltas. Se te ponen, se te hablan de mayoría social. Bueno, le meten el nacional. Y me hace mucha gracia, ¿no? Yo le contesté. ¿Tendrían beneficios extractivos sin la intervención del Estado? Porque si tú puedes operar en ese mercado, presentar competencia, ofrecer un buen servicio y contratar gente para provisionarlo, estás beneficiando directamente a la sociedad. Si ganas dinero explotando el BOE, no. Pero es que son, no sé, me hace gracia. Como al final, como el sindicato. Para mí, el pick, es que todos los políticos están diseñados para acabar decepcionando a la gente que tiene principios, ¿vale? Si tú no tienes principios, tú eres una putita de cualquier partido, pues al final, ¡Uh, ha dicho esto Abascal! Abascal es Dios. Pues ala, yo lo digo también, ¿no? Pero cuando tienes un poquito de criterio, al principio, pasó como con Ciudadanos. Ciudadanos iba muy bien, luego ala, a venderse. Vox tenía un programa económico muy interesante. Luego vamos a hacer un sindicato. Un sindicato que pedía subir el salario mínimo y no sé qué cosas más. O sea, es increíble. Y ahora, pues nada, Javier Villamor parece que, bueno, se nos ha... Luego se quejaba. Me han llamado comunista, me han llamado socialista, ¿no? ¿Qué quieres que te llamen? Empresario del año, cabrón. Si quieres, ya está, ya quieres empezar a expropiar. No me jodas. Es que los sindicatos no tendría que ser algo político. El sindicato tendría que ser una asociación de trabajadores que buscan por su... Miran por sus intereses. Igual que una asociación... O sea, igual que una empresa. Las empresas no tienen que ser del PP o del PSOE. Una empresa es una empresa que da un servicio y ya está. Pues los sindicatos deberían ser exactamente igual que una empresa. Bueno, yo creo que para la parte de proms con IA, al final lo que ocurre es que mucha gente... No sé si es tu caso, Sergio, pero mucha gente se pone y, claro, si no tienes muchas referencias o no eres alguien que ha desarrollado la creatividad ampliamente, es como si te pones a... Imagínate que de repente te enseñan las técnicas para pintar, ¿vale? Lo que está pasando con la IA es eso. La técnica cada vez es menos un impedimento. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que necesitas es compensarlo con mucha creatividad. Si a ti de repente te enseñan a pintar y pintas de puta madre, pero no sabes qué pintar, el problema ya no es la parte de la técnica. Que antes es, no, yo no pinto, no sé qué pintar porque cuesta mucho. Entonces era una cosa que iba acompañada. Tú ibas desarrollando la técnica en conjunto con las referencias y con el propio proceso que te estimulaba mientras ibas aprendiendo a ver a diferentes artistas, a hacer varias cosas que no eran exactamente aprender la técnica, pero estaban relacionadas. Lo que ocurre ahora es que no tienes que tener ninguna técnica. Básicamente tú le das unas órdenes a alguien que tiene esa técnica para ejecutar. En este caso una inteligencia artificial. Pues lo que ocurre es exactamente lo mismo que cuando alguien piensa que externalizar o que por tener dinero se le solucionan todos sus problemas. Ah, no, yo es que esto no lo sé hacer, pero si tuviera dinero encargaría a alguien que lo haga. Ya, fantástico. ¿Y qué ocurre cuando tiene ese dinero? Que como no ha practicado y no sabe, aunque tú tengas el dinero, eso no es garantía de que vayas a saber utilizarlo y a delegar bien. Y es un poco lo que creo que está pasando con la inteligencia artificial, que será parte de su boom y de su, no voy a decir caída, pero ocurrirá parecido, ¿no? La gente al final... El otro día ponía el ejemplo que hablaba con este chico de TikTok con Izan de lo de las drogas. Pasa exactamente lo mismo. Pues la mayoría de la gente, ¿qué hace? Uh, flipo con los colores, no sé qué. Oh, mira eso. Superficial, todo muy superficial. Sin embargo, hay otra gente que utiliza eso para hacer una introspección muy profunda sobre sí mismo. Llegar, alcanzar insights que de normal es muy complicado que llegues. Pues con esto es lo mismo. Entonces, mi consejo es, adquiere más referencias, involúcrate a tope. Hombre, si eres, coño, si eres tatuador, te falta la parte analítica, tío. El otro día lo ponía en Twitter. Si eres creativo y analítico, te espera un futuro muy brillante. Vale, ya sé lo que te pasa a ti, Sergio. Si tienes la parte de creatividad, lo que necesitas es la parte analítica. O sea, tienes que tratar ahora el arte como si fueran datos. Entonces, tienes que empezar a cambiar la manera en la que tú tratas todo esto. Te voy a poner un ejemplo. De base, cuando metas un prompt, estoy segurísimo que esto lo estabas haciendo mal. Confírmame si es así. Probablemente metes un prompt, pruebas un par de veces o tres y ala. Y este no me gusta cómo queda. Error. Para eliminar la aleatoriedad estadística, como eso es un proceso estocástico, lo mínimo que deberías hacer es una muestra de 10 o 15. Y en esa muestra de 10 o 15, si no te sale ninguno que esté a un 80% de lo que quieres o al 100%, ahí puedes determinar que el prompt no es el correcto. Y esto la gente no lo trabaja así, porque normalmente tú intentas optimizar el tiempo y las veces que dibujas algo, ¿no? Pero aquí es diferente. Aquí tienes como una máquina que hace eso como churros. Pues haz muchos, muchos churros hasta que salga uno con la forma que tú quieres, guiándole un poco. Hola, Carlos. Cada mes tengo un presupuesto asignado para ahorro, alquiler. Dice, ¿cómo puedo hacer frente a gastos extraordinarios como comprarme un coche? Vale. Para mí un gasto extraordinario no entraría en esa... O sea, no lo taguearía... Qué tontería iba a decir. No lo encuadraría en esa partida, ¿sabes? No es un gasto extraordinario. O sea, entiendo el punto de sí, sí, esto es un gasto extraordinario. Pero para mí un gasto extraordinario es... Hostia, dice, es por necesidad, lo necesito para ir al trabajo. Ah, vale, 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 vale. Hostia, pues me has... Tengo que adaptar lo que iba a decir. Porque ahí a lo mejor sí que entra. No hay ninguna otra manera de que puedas ir al trabajo. Porque te voy a decir, un gasto extraordinario es... Oye, tío, se me ha roto una muela. Pues tengo que pagar 300 pavos de dentista porque no puedo estar con esto así. Y un coche te iba a decir... Salvo contadas excepciones, no lo consideraría un gasto extraordinario. Para emergencias tengo un fondo de seguridad, claro, pero no quiero sacar dinero de ahí para el coche. Vale, pero el punto es... O sea, solo puedes ir en coche para allá, sinceramente, ¿eh? O sea, ¿estamos seguros? Si no tardo dos horas, ¿y cuánto tardarías con el coche? Sé que eso a veces un poco toca pelotas, hago muchas preguntas, pero es para mejorar la calidad de la respuesta. Es que claro, si ahora me dice... Vale, curro en un banco en Alcobendas, en coche tardo 30 minutos. A ver, aquí nos podemos poner en plan muy... De la Virgen del Puño Cerrado, ¿vale? La única virgen a la que le he rezado yo alguna vez. La Virgen del Puño Cerrado es la ahorradora. Podrías llegar, no sé, intentar cuadrar con alguna persona, con alguna persona del curro que te pudiera llevar. Es mucha casualidad que encaje, que alguien te pueda llevar, que pase por donde tú, tal. No sé si eso es una posibilidad, pero la verdad que se agotan bastante. Entonces, punto número uno, ¿por qué un coche y no una moto? Guille, aquí no somos burgueses. Aquí somos todos proletarios capitalistas, que no es lo mismo. Bueno, no, yo en contra de la burguesía no estoy. Bueno, sí de la burguesía aristocrática. Porque al final los burgueses eran proletarios. No me siento muy seguro con las motos. Vale, bueno, eso es verdad que no a todo el mundo le cuadra el tema de la moto. Vale, en ese caso, Guille, hay que comprar un coche. La cuestión es, yo intentaría comprar lo más justito posible para que no represente un gasto. Entiendo que esto es un curro nuevo, que te acaba de venir, ¿no? Este problema. Hostia, oráculo, yo no me sabía el rezo, pero lo incorporaré. Virgen del puño Prieto, acuérdate de mí en este momento que lo voy a abrir. Amén. Me gusta, me gusta. Me siento identificado. El que más contamine, bueno, si es barato, eso no es una cosa que debiera preocuparte. Porque al final no te vas a cargar el planeta, como te dicen. Yo quitaría una parte del porcentaje de la parte de inversión, o sea, de la partida, para financiarlo. Es que es exacto, es que estás haciendo una inversión. Porque entiendo que el coche te sirve para ir a este curro. Que a lo mejor antes no tenías curro, o es un curro mejor. Por lo tanto, estás invirtiendo y lo que intentaría es como consolidar esa amortización. De, oye, cuando lleves ya un año, pues a lo mejor ya te lo has medio pagado y puedes volver. ¿Qué ocurre? Que ahí tienes un activo ya en el balance, que es tu coche pagadito, y luego puedes continuar con el ritmo que tenías anteriormente de inversión. También te digo una cosa, el coche da mucha vida, ¿eh? Para moverte, para hacer cosas, o sea, el coche lo puedes convertir en una herramienta para otros ámbitos que no sea solamente ir al trabajo. Pero no lo estás reduciendo, porque, cuéntame, Guille, tú en este curro, o sea, ¿qué ha ocurrido? ¿Es un curro nuevo? No, es, oye, que me han trasladado, con lo cual me han hecho una putada. Es un curro nuevo. Entiendo que es un curro mejor. Por favor, ¿has mejorado el ingreso con este curro? Al final lo que te va a ocurrir es que a lo mejor te quedas un poco en lo comido por lo servido. Pero también te digo algo, estás diversificando. Tener un primer coche a mí me parece algo bastante interesante. Ya es una cosa de la que no te vas a tener que preocupar a futuro. Joder, dices, sí, sí, mucho mejor. Pase de 22K a 31K bruto. Pues ya está. O sea, tu objetivo tiene que ser, mira, con esa mejora que he hecho salarial, se va a convertir en un bien de equipo, que es el coche, y lo voy a amortizar con parte de esa subida. Lo único, pues no te lo flipes mucho con el coche, que es lo que siempre suele hacer la gente. Si confías muchísimo en tu estrategia de inversión y es conservadora y la tienes bastante testada, podrías hacer una maniobra que es la siguiente. Buscar un renting barato y asumir que dices, vale, meto esto como un coste, pero es un coste que tengo totalmente predecido a medio o largo plazo. Y lo que ocurre es que no te descapitalizas tanto y puedes seguir manteniendo ese porcentaje que querías meter a inversión. Y a lo mejor lo que te ocurre es que acabas compensando con la inversión lo que estás pagando, que te entraría como un coste, un coste fijo, que es el renting del coche o la cuota. Haz los cálculos, pero también piénsalo como una manera de diversificar, tío. Tenéis mucho tiempo por delante. 31K brutos en España, si tienes un buen margen de ahorro, te aseguro que no es nada de mal sueldo. Valora esto que te he dicho de si el coche te va a servir también en otros ámbitos. Es como que ya tienes varias excusas a nivel financiero para tenerlo. En Mallorca, cuando no es temporada de turistas, puedes alquilar coches de rentacar tirados de precio. Ya me lo imagino. A ver, tengo 22 años. Poco margen de ahorro tengo. No entiendo. Poco o mucho. Te toca pillarte un coche. Poco, poco. ¿Por qué? ¿Dónde vives? No he tenido tiempo para capitalizarme. Llevo poco tiempo currando. Vale, vale, vale. Ok.